En el mes de octubre se llevará a cabo en el municipio de Ocaña la primera feria agroindustrial Expocatatumbo. Para ello se adecuarán las instalaciones de la plaza de ferias donde se llevará a cabo el evento. Ya concretamos realizar en Ocaña la primera feria agroindustrial Expocatatumbo, con presencia del Aguaeó, la gobernación del departamento, la agencia de tierras, obviamente el municipio de Ocaña y los municipios de la provincia. Y el sábado de la semana anterior, también con gobernación, se va a realizar el 17 de octubre en la plaza de ferias, la feria del emprendimiento de la región de Ocaña y el Catatumbo. Es muy importante para nosotros estas actividades y por eso hoy queremos hacer o dar la noticia de la apertura nuevamente de la plaza de feria para esta clase de actividades para la cual fue creado este importante espacio en el municipio de Ocaña. Hoy quisimos dar esta buena noticia donde estos dos gran eventos que serán en octubre se realizarán en este importante espacio del municipio de Ocaña. De otra parte, el mandatario aclara dudas sobre el posible deterioro y abandono de la plaza de feria, el lugar creado para la realización de eventos de interés para la comunidad. Desafortunadamente las redes sociales mal informan, se presentaron algunas fotografías y manifestaciones de algunas personas donde decían que la plaza de ferias estaba descuidada y acabada. Por eso también es importante hoy la presencia de los medios de comunicación para que de manera directa pues se den cuenta que las instalaciones de la plaza de ferias no están en deterioro, obviamente que tiene el no uso de la plaza pues da para que se presenten algunas situaciones que obviamente vamos a corregir, pero manifestaban el deterioro de la baldosa por la acta de una tractomula, que los baños estaban acabados y deteriorados y hoy ustedes directamente pueden evidenciar que son noticias falsas, que esto no es una realidad, que la plaza de ferias pues tiene el deterioro por el no uso. Fueron 18 meses en pandemia donde este espacio pues no se le dio ningún funcionamiento. Sobre el ingreso de vehículos de carga pesada al lugar, el alcalde de Ocaña indicó. Es que no tenemos un espacio o una bodega para que el municipio pueda albergar utensilios, las situaciones que se presenten y nosotros ya estamos proyectando dejarle ese espacio al municipio de Ocaña y obviamente por ola invernal se nos había presentado una ayuda desde la gestión del riesgo nacional donde íbamos a entregarle a unos damnificados unos ladrillos y un cemento que recibieron como apoyo por los daños recibidos por esa ola invernal y no tuvimos otro espacio sino la plaza de ferias para realizarlo, pero no es cierto que por esta actividad se haya deteriorado la plaza de ferias. Con la reactivación nuevamente de la plaza de ferias se realizará el cambio de algunas rejas, la carpa de la tarima y limpieza del lugar.